Sigue la pista, me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal, tú me quieres descubrir Me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí, subo el camino y crucié ahí, ahí Te alianza un poco más, ya estás cerquita de mí Pero si te pierdes yo te voy a esperar en el punto G 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 Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore En la vida escuela, que una madre flora La niña que me lleve suena, yo que me doy un beso Pero por la noche también se ponga un traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Se va a saber, se va a decir Y se anda con Shakira y el otro G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espera ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo ofrecí primero Como Betty Boop, esto se lo desespero Lo que has venido, es cuando tu hijo Juana quedó Sabía que no buscamos una rica mamacita que me vaya Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo perlita Yo soy tu favorita, es que te monto a la cajita A ver, es el pa' decir Diciendo a Shakira y el otro G Y que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espera ahí En el punto G Diciendo a Shakira ¡Gracias!